Bienvenidos críos amigos y bueno estamos aquí en un nuevo video para el canal que ya tenía mucho tiempo que no hacía videos Pero bueno antes de empezar quiero mandar un saludo a todas esas personas que han apoyado al canal y han comprado una unión a el mismo Aquí al lado del botón de suscribirse hay un botón que dice unirse y eso es para que compres una membresía o un rango como le quieras decirlo Puedes pagar con saldo de Google Play, tarjetas, etc. Estas han sido las últimas personitas que han apoyado Jonathan Cortés, Music Gameplays, Jonathan Guzmán, el hermano de Neko Kun, In Black Wars, Dark Vlogs, Leo018 y PepeLol Bueno muchas gracias a todas esas personitas que han decidido apoyar al canal a que mejore la calidad de los videos y directos Y bueno vamos a empezar Bueno todo esto empezó porque es que ya leí un poco de todo y así pero es que el tema está en que Nómada se retiró del servidor y luego le empezó a tirar a Obed por unas cosillas que hizo Aquí hace su post de despedida que bueno prácticamente dice lo que todos han dicho cuando se retiran Pero bueno antes lo decían un poco con Leo pero ahora es con Droid Sigue el mismo patrón pero cambia el dueño se puede decir de MinLC Aquí dice que bueno que se retira porque Droid es un wey que no pone orden Este que él exige que haya orden cuando él no lo pone O sea que él es el primero en ser inmaduro y cosas así por el estilo Y bueno o sea eso ya se veía venir desde antes de que comprar el servidor O sea yo estoy en grupos de Whatsapp en uno o dos grupos donde hay gente agregada del servidor Y él era una de esas personas que estaba agregada ahí en el servidor en el grupo Y antes de que él compara el servidor de hecho nadie le creía que lo iba a comprar Pero él estaba no que voy a comprar el servidor y voy a ser moderadores a estos y aquellos Y si tú me das dinero yo te hago moderador te hago admin y no sé qué en verdad cosas así decía Y vaya nadie le creía que lo iba a comprar hasta que de repente pum lo compró Y fue así de what the fuck y este bueno pasó eso no desde eso se veía que iba a ser así no Luego de eso pues también o sea le da le da rango a personas que le pagan dinero O sea yo vi dos tres personas que le dieron dinero y les dio rango moderador Después de que ya fue owner este o me enteré de dos tres personitas Además también aparte de eso el tema de que según ya no iba a haber UBAN Y al igual le pagas a él le hablas por privado con él le pagas y te desbanea Pero es muy inmaduro o sea no se comporta como un owner Y vaya antes cuando entraba al servidor o cosas así por el estilo y se ponía a hablar Se veía se notaba su inmadurez no entonces vaya por eso es lo que dice que nómada que se retira Nos empezamos a llevar mal aquí ya es cuando empieza lo bueno lo salseante no Dice es a partir de un suceso este anterior a lo antes mencionado La llamada de atención esto tiene que ver con el co-owner Obed quien en un inicio fue recomendado como programador por mi persona Dado sus conocimientos en programación podían ser beneficiosos para el servidor Si de hecho él ni siquiera era parte del staff o sea él empezó creo como builder no me acuerdo O sea el chiste que era programador nada más y ahorita vean ya es owner del servidor Este todo estaba bien desde el inicio de este año ya que íbamos incluyendo mejoras en el servidor Y una nueva forma de manejar el staff en cuanto a conducta y actividades se refieren Iniciamos colaboraciones de terceros que estaban dispuestos a ayudarnos en lo que se iba presentando Tenía confianza en Obed ya que lo conozco desde el 2016 Ojo aquí vean desde cuando dice que lo conoce Desde el 2016 lo consideraba un amigo ya que pasaba largas horas jugando Y a partir de esto conocimos a más amigos en común Este desde bastantes horas en Survia hasta la inauguración de mi primer evento Para Edwards con su ayuda y muchos amigos más en conjunto con el staff Bueno eso ya no me interesa un poco tanto Dice pude enterarme luego de un tiempo que algo no andaba bien Aquella persona que había recomendado y debo decirlo un mujeriego Es un mujeriego O sea Pero vaya eso que tiene que ver en el servidor O sea eso es su conducta a lo mejor que tiene hasta en su vida privada En su vida personal O sea que le gusta andar Para el que no sabe que es un mujeriego a lo mejor es una persona o un hombre En este caso que le gusta andar con una mujer Con otra, con otra, con otra, con otra Dice trata de seducir a usuarias con quienes algunas de ellas tuvo una relación virtual Eso me da mucha risa Eso me da mucha risa a las personas que tienen relaciones virtuales La respeto pero me da risa O sea como puedes tener una relación virtual con alguien Y más por un juego como Minecraft O sea yo llegué a ver muchos pero digo bueno Si se preguntarán que tiene esto de malo Pues no Dice pues no solo era algo como una relación Sino que cada cierto tiempo él se iba aburriendo Y cambiaba de chica del servidor O sea llegando a involucrar Involucrar Llegándose a involucrar con dos moderadoras Y una de ellas presentaba este De ellas presentaba en ese momento grandes problemas Vaya eso ya es punto y aparte O sea lo de que anden con moderadoras O personas del staff Eso o sea se ha visto siempre O sea Kate Hoonest estaba con una que se llamaba Krig Krig O Krig Krig No me acuerdo como se pronuncia Pero andaba con alguien así Creo que si Este Ferhais Ferhais creo que era Esta andaba con Kira Luego Kira anduvo con Gunner Y así O sea son de los que más recuerdo Pero hubo más O sea demasiados Dice problemas Los packs fotos Presentaban en su mayor Presentaban su mayor atención Y más por chicas que él consideraba bonitas Bueno Este dice Su primera novia fue la usuaria Me da risa que utilicen esos términos Para eso Pero bueno Este Con ella no pudo obtener lo que Oved buscaba ¿No? La segunda persona fue Miss Pup En donde en su momento Llegó a pedirle fotos Incluso ella misma me dijo En una conversación de hace un tiempo Chat con Miss Pup Me da igual Dice Aquí es cuando le pedí una foto A ver Eso Eso si vamos a verlo A ver Vamos a ver Como Como es que Oved Tiene su técnica De seducción Para pedir fotos ¿No? Dice Ni una teta Ja 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 Que una fotito Como si esas cosas pasaran Yo digo Pues vaya O sea Nada más O sea Ahí le está pidiendo una foto Pero digo O sea Una Digo Puede que esté mal Que Oved les esté pidiendo fotos Digo Puede Este Pero también Si la chica Tiene O sea O le manda las fotos Ya también es Culpa de ella ¿No? O sea Digo O sea Si ya se involucró Con una Con una moderadora Porque esta creo que era moderadora No creo que los demás No se enteraran Que ya anduvo con ella Y si después Anda con otra moderadora Igualmente Sabe que O le está pidiendo fotos Pues ella más o menos Ya debe de saber ¿No? Por donde va Junto a las capturas De la conversación Que inició Nada Es que son demasiadas ¿No? Al enterarse de todo esto Yo me he preguntado ¿Por qué lo hace? Pues porque quiere Porque quiere las fotos ¿No? O sea Si ya lo está diciendo ¿No? Pero bueno Este Dice La respuesta vino a mi cabeza Después de saber Que hacía Eso para divertirse ¿No? Este Pues era Su vida personal Si es como lo dije O sea A lo mejor así es En su vida real ¿No? No en el juego Digo Quién sabe ¿No? Pero A lo mejor Lo hace en la vida real Y dijo Vamos a probarlo En el juego Quién quita Y le funcione Pero es muy distinto Una vida personal A hacer cochinadas En un servidor En el cual Varios hemos decidido Hemos dedicado Gran parte de tiempo A intentar hacerlo Crecer Fue incluso Una total falta De respeto Involucrarse Para esas cosas Con una mujer Del servidor Bueno Yo me llegué Yo me llegué a enterar Ahorita creo que lo mencioné Más abajo Antes había un Un moderador Que se llamaba O sea Se escribía su nombre Michake08 Este Yo me llevaba muy bien Con él Llegaba a hacer videollamada Bueno no videollamada Sino skype Y todo eso Y después Lo demotearon Y todo Y después ya de Un tiempo Me enteré Que fue porque Había pedido Packs Y todo ese tipo De cosas Pero también Me llegué a enterar Que creo que hasta Leo Leo El antiguo owner Había hecho eso De pedir fotos Y así Si no No me acuerdo Quién Es que ya tiene Tiempo Ya tiene años Pero Yo me acuerdo Que alguien Me había dicho Este No me acuerdo Si fue un moderador Un admin Pero yo me acuerdo Que alguien Me había dicho Que A dos Tres personitas Les había pedido Fotos Creo que por Desvaneos O por rangos Ilimitados No me acuerdo Por qué Pero Algo así Y estoy casi seguro De que Es que no me acuerdo Ni siquiera El nombre De la persona Creo que ya Ni juega Pero yo me acuerdo Que había pasado eso También Mi chaque Y supongo Que más personas Lo han hecho O sea Supongo que Más Más moderadores Más admins Lo han hecho Pero obviamente Este Sin que Llegue a salir A la luz Y esto ahorita A lo mejor Lo está Sacando Alex Porque una De estas Es su amiga Y a lo mejor Le dolió Y por eso Lo subió Dice Días antes De que Le pidiera Perdón a Miss Por su estupidez Con ayuda De nada Personal Habíamos podido Frenar Aquello que Covet Intentaba hacer Pero vaya Nada más Lo intentaron Hacer Para que no Afectara A su amiga Miss Pero a lo mejor Lo hizo Con más Personas Y vaya Aquí es un poquito Doble moral También eso Porque lo están Haciendo Ahí nada más Se metieron Porque lo hizo Con una de sus Amigas Digo Está mal Que Covet Haga eso Después Acá Covet Se defiende Les voy a dejar Los links Por si quieren Leer todo esto La verdad A mi me da Bastante flojera Es que En verdad Tiene Tiene demasiado Es que es mucho Texto lo que ponen Por aquí No se si Vean Nada personal Vaya Por ahí Lo insultan De hecho Este Tengo Por ahí Otras Capturas De un post Que hizo Firemandez Vamos a decirle Firemandez Este Donde Lo insultaba Prácticamente Y después Borraron Ese post Pero El tema Es ese Dije Yo no voy a meterme Ni con Alex Ni con Ovet Está mal Que haya hecho Eso Ovet Si Está mal Está mal Que Droid Lo dejara Hacer eso Si que está mal Pero Pónganse a pensar O sea Tienes a una persona Que te está Prácticamente Manteniendo Tu servidor Te lo está Configurando Le está metiendo Esto Le está metiendo Aquello Que era Ovet Lo está Programando Prácticamente Y llega alguien Y te pone Una queja Y te dice Sabes que Prácticamente Demotealo O córrelo Y Si no Yo me voy En verdad Siendo sinceros Ustedes A quien le harían Caso A la persona Que te está Prácticamente Manteniendo a flote Tu servidor O a una persona Que nada más Te ayuda A moderarlo Entonces Digo Por esa parte Entiendo que Droid No haya hecho Nada Porque por ahí Pone Alex Que le comentó A Droid Y todo esto Y que Droid Fue prácticamente De chismosa Decirle a Ovet Y Ovet Cambió su actitud O sea Como que la reguló Más bien No la cambió Sino la reguló Entonces digo Está mal Está mal lo que hizo Droid Si Está mal lo que Hizo Ovet Si Pero también Siento que está Un poco mal Lo que hizo Alex Porque nada más Lo hizo por Ayudar a su amiga Digo Está bien Que lo haya hecho Por ayudar a su amiga Pero no tanto Lo hizo por la actitud De Ovet Siento que si A lo mejor Lo hubiera hecho Con usuarios normales O con otras moderadoras O así Pues si no Lo hubiera afectado Alex Pues a lo mejor Ni siquiera Lo saca Saca el tema A relucir Si no Lo hubiera dejado pasar Como a él no le afecta Pero como lo hizo Con una de sus amigas Por eso Lo sacó Entonces Digo A final de cuentas Está mal lo que hizo Ovet Lo que hizo Droid Este Alex lo expuso Y todo eso Pero este Digo No es el primer caso O sea Estuvo el de Michake Digo Yo me acuerdo No me acuerdo Quien me dijo Que Que Leo 018 También había pedido Pax Y no me acuerdo A que uso Arios Les había pedido Pax Pero Por ahí recuerdo Por ahí recuerdo Que alguien Me había comentado Eso de Leo No estoy seguro Pero este Es que no me acuerdo No me acuerdo Pero bueno O sea Digo No es la primera vez Que pasa Ni creo que sea la última O sea Es un juego Para niños Esto Pero Pues obviamente Siempre va a haber gente Que se va a querer Aprovechar un poco De las situaciones De poder De poder Que tengan Y en este caso El poder Es pues tener un rango Mayor al que tiene Un usuario normal Y bueno A final de cuentas No leí todo O sea No leí todo O sea Si ya había leído Un poco antes De hacer el video Obviamente Para informarme Sobre que era Sobre el retiro De nómada Por que fue Por que le tiró A Obed Obed Como se defendió Y todo Pero es que en verdad Si me pongo a leer Todo el texto Y analizamos Todo esto Mi video O sea Ahorita ya van 17 minutos 17 18 minutos De video Si yo me pongo A hacer Esto A leer Todo 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 el texto Y todos los posts Y todos los chats Me voy a aventar Horas Me voy a aventar Horas Y la verdad No O sea Este se robó Mi Se robó Mi máscara No me había dado cuenta De eso Vean Se robó la mitad De mi máscara Que le pasa Que le pasa Ahí hacker Pero bueno Vamos a dejarlo Por aquí O sea Yo nada más Quería que supieran Mi punto de vista O sea Me parece mal Lo que hizo Obed Me parece mal Lo que está haciendo Droid Que Droid Siempre se me ha hecho Un pésimo owner La verdad Las cosas como son Es un pésimo owner No sabe manejarlo Es un niño Que esperan O sea También no No es como que Le pueden exigir mucho Digo Leo porque ya tenía Sus años Y ya sabía un poco Más o menos Cómo manejar Y aún así Se dejaba manejar Por ciertos Moderadores O ciertas Administradoras Se dejaba manejar Imagínate Si una persona Que ya tiene Cierta edad Se deja manejar Por dos o tres Chicas O dos o tres Personas Que esperan De un niño Prácticamente Pues obviamente Se va a dejar Manipular Por cuanta Persona venga Y le hable bonito Una, dos, tres, cuatro Veses Después ya Se va a dejar Manipular Entonces Pues bueno Vamos a dejarlo Por aquí Porque ya se hizo Bastante largo El video Y también No quería Hacerlo muy Muy largo Pero bueno Amigos Espero que les haya gustado Y esto ha sido todo Nos vemos Hasta la próxima Adiós No se olviden De que pueden comprar Alguna unión Al canal Para apoyarlo Y bueno Ahora si Esto ha sido todo Adiós No se olviden No se olviden No se olviden No se olviden Gracias.